¡Ay! ¡No me hagas eso que me asusta! ¡Ay, mi amor! ¡Esta es mi pistola futura! ¡Venga, Kiri Constructora! ¡Eso! ¿Qué pensaba? ¿Qué no? ¡Como es su casita! ¡Miren cómo! ¡Miren la fajadita! ¡Holi! ¿Cómo andan por aquí? Procesuras ya en un ratitito van a tener el Drama Life en el canal que es como contando mi historia, la historia de mi vida en dibujos así que no se lo pueden perder en un ratitito en menos de una hora ya va a estar en Kiri Angel TV y ustedes no saben, pero este video es de los que más me han dado trabajo de hacer en el canal incluso el que más tiempo me ha llevado a hacer creo casi como un video musical porque llevo como dos meses y medio haciéndolo ¡Ay! Pero tengo mucha ilusión de que lo vean quiero agradecerles desde ya a todo mi Kiri Angel Team que han tenido paciencia y que han trabajado conmigo súper duro para hacer todas las caricaturas y toda la historia porque ha sido un video de verdad muy, muy trabajoso y sin ellos nada de esto hubiera sido posible ¡Hola, hola! Yo soy Kiri y como les prometí, hoy les traigo por fin mi Drama Life un 7 de octubre en un lugar llamado La Mesa a las 5 y 53 de la tarde exactamente que llegó al mundo una bebé gordita de ojos grandotototes con el pelito muy parado a la que llamaron Katherine Angel Oigan, hay un tema que es muy difícil de tratar y aún más difícil de hablar pero es más común de lo que todos creemos y es el abuso infantil pero es una realidad no porque quieras tapar el sol con un dedo va a dejar de pasar más de 2 millones al año de niños en Latinoamérica solamente en Latinoamérica son abusados por sus abuelos por sus tíos por vecinos por sus maestros y lo peor es que muchas veces llegan a casa a contarle a los padres y los padres no les creen los niños no mienten son más conocidas por ellos personas que supuestamente los aman los cuidan muchas veces por sus propios padres qué asco a mí me cuesta mucho hablar de esto porque me da repugnancia me da asco yo no puedo creer que exista gente así de mierda en el mundo me perdonan la expresión pero no existe otra palabra mejor dicho se queda corta frente a estas basuras estas porquerías de personas que no deberían existir qué asco y les hablo de este tema porque justamente una amiga muy querida Alexa Roth acaba de sacar un video hablando de su experiencia un video muy muy emotivo y muy fuerte procesuras es un video muy muy delicado de ver si ustedes son menores de edad les recomiendo que lo vean junto a un adulto y por favor se sientan identificados pidan ayuda que aquí estoy aquí estoy para ustedes muy fuerte procesuras es un video muy muy delicado de ver si ustedes son menores de edad les recomiendo que lo vean junto a un adulto y por favor se sientan identificados pidan ayuda que aquí estoy aquí estoy para ustedes y esto no es juego cuántos cientos de miles de mensajes recibo yo diariamente de niños y niñas que son abusados de adultos que han sido abusados ustedes se imaginan tantos traumas tantos momentos tan horribles que tienen que pasar esos niños y que son recuerdos imborrables porque eso es muy fuerte y algunos ni llegan a contarlo eso una vez más los animo a que vean este video a que compartan este video de mi amiga Alexa con la mayor cantidad de gente que puedan este video necesita ser visto por mucha mucha gente deslicen hacia arriba para verlo feliz aniversario feliz aniversario feliz aniversario ah ah preciosuras y especialmente cachilovers les tengo una noticia tuvimos que rapar a mi cachito miren como va que flaquito ay mi amor y tu pelito donde quedó lo que ocurrió es que tenía demasiados nuditos y bueno como última opción tuvimos que raparlo pero el pelito creye mamá verdad que sí ay mamá yo cae de todo yo peladito ya no teno pelito ya mi amor ay mi amor a mamá le duele más que a ti no teno pelito 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 no teno pelito